Bueno, llegó otra tortuga que apareció varada acá en las costas de Rocha, también con mucha epibiota. Veremos cuántos kilos de mejillones tienen. Ahí nos pueden poner a ver cuántos piensan que serán. Esta tortuga estuvo hibernando, brumando, acá en las costas de Uruguay. Fue rescatada hoy de mañana por José, que nos ayuda a buscar justamente las tortugas que están varadas vivas. Y bueno, este rescate va a salir bien de bien porque la tortuga está con fuerza, pero tenía estos mejillones que le molestan, le molestan la natación. Muchas de ellas pueden sacárselos, sobre todo llegando a desembocaduras de río, arroyos de agua dulce, que matarían los mejillones. Pero a veces no pueden, entonces es importante rescatarlas y salvarlas. Porque esta es una especie de la tortuga verde, que es la especie de loña mida, que está en peligro de extinción. Acá Alessandra, de Brasil, de Itapoa, catarinense. Nos está ayudando acá en Carumbé. Y bueno, la está limpiando, va a quedar bien, bien limpita. Y bueno, si pueden ver cómo va saliendo. Guau, impresionante. Impresionante cómo va saliendo. Y la fuerza, por suerte, que tiene la tortuga. Miren lo que es esa manta, impresionante de mejillones.